En mi infancia y bueno, nunca pensé que iba a cantar acá en Argentina, pero acá estamos para ustedes. La única vida mía, piensas eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se encontraba el mundo y más muestro, se irá, sube atrás solo, yo no quiero darte más la triste, que al final tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor pertenece, que el amor sería una condena. Amor, bien de ellos a decir que aquí en mi corazón existe amor. Si vivas a mis ojos, ellos tuvieras amor por ti, amor, por ti, amor, por ti. Amor, bien de ellos a mi corazón. Amor, bien de ellos a mi corazón. Que al mirar tu rostro el marido, me da pena Es tan cierto que mi amor, me vuelve a decir Que el regalo, se vio una ventana ¿Cómo? Y aquí debes padecir, y aquí hoy Mi corazón existe, pero si miras a mis ojos Pero si tú eras amor, por ti, amor Por ti, amor Por ti, ay mi amor, por ti Ay mi amor, por ti Ay mi amor, por ti, amor Ay mi amor, por ti, amor